Pedí una cita online y me la asignaron para el día de hoy. No dure ni 30 minutos en la fila, realmente. El trámite es rápido. Súper rápido, ni 20 minutos. Bastante bien. Yo creo que hay mucha gente allá adentro y bastante cajero. Dentro de lo que está bien, tiene marcados los conos que son las medidas y dentro de la oficina también tiene tu separación. ¡Gracias!